Gracias por haberle dado click a este video, te doy la bienvenida al canal Mon Montoya. Gracias por formar parte de esta familia y si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte, dejar activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y sin más, ¡comencemos! ¡Ay amigos! En definitiva deberíamos de llamar a enero el mes de la organización del hogar porque siempre podemos encontrarnos todo tipo de cajitas, estantes para poder tener mayor orden dentro de la casa. ¿Y saben qué es lo más importante? Bueno, es el mes en el que tenemos que guardar todo aquello que pusimos para la decoración de Navidad. Y si tenemos algunas nuevas decoraciones, bueno, pues tenemos que encontrarles un lugar para que se guarden de manera apropiada y vayan a estar listas y en buenas condiciones para el siguiente año. Por ello siempre podemos encontrar diversas opciones. Ya saben que hay diferentes colores, tamaños. Por ejemplo, aquí estamos viendo un tono completamente vibrante, un amarillo. Ya saben que también tiene que ver con la personalidad de la gente que habita en las casas porque si quieren añadir un poco más de dinamismo, si creen que han estado un poco estáticos, pues definitivamente ver el color amarillo los va a reactivar y así poder generar una energía súper positiva dentro del hogar. Si lo que necesitan es sentirse un poco más energéticos, activados, para poder comenzar con sus actividades día a día, bueno, pues esta podría ser una idea excelente. Colocar objetos de color amarillo que inmediatamente los inviten a iniciar las actividades con una excelente actitud. Ya hemos hablado en el canal acerca de decoración, pero ¿qué hay de aquellos detalles pequeños que también influyen en los colores que se visualizan dentro de nuestra habitación o vaya, en cualquier parte del hogar? Elementos como ganchos, algunos organizadores pueden hacer que esto se refuerce más. Si ustedes decidieron tener en casa una decoración de estilo nórdico y van a aplicar colores pastel y entre ellos se encuentra el rosa, bueno, pues tener ciertos objetos que refuercen esta idea, incluso cuando se abre el clóset, van a apoyar a su decoración y van a elevar mucho más el ambiente, haciendo que todo tenga demasiada armonía. Esto es algo sencillo que se puede comenzar a aplicar. En el momento de comprar algo tan simple como un bote de basura, bueno, pues podemos ponerlo en perspectiva. Si bien hay diferentes diseños, como lo estamos viendo, que mantienen ese mismo color o incluso una combinación que podría tener también algo que ver con los ambientes que se están manejando en el hogar, esto puede funcionar como un excelente refuerzo. Y miren, si lo que ustedes buscan definitivamente es generar una ambientación completamente minimalista en la que se refuerce el tono negro o bien el metal, pues aquí están otras opciones que como lo pueden ver, se pueden encontrar con diferentes tamaños y también un poco de cambio en el diseño. Sin embargo, mantienen una idea que puede reforzar una decoración de estilo industrial. Y lo podemos ver incluso en algo tan simple como un escurridor de trastes, que tiene esta parte del metal en color oscuro, pero también un poco de madera. Hay diferentes opciones. Si ustedes tienen un estilo marítimo, bueno, pues podría llegar a funcionar muy bien el tono azul. Aunque preferentemente se busca un tono azul cielo, bueno, pues también podría llegar a quedar de manera excelente este azul que es un poco más profundo. Recuerden que la combinación entre la misma gama de colores puede generar también algo muy interesante cuando estamos ambientando nuestros espacios. Así que es algo que no debemos de perder de vista. Y estos detalles que de verdad parecieran algo tan sencillo si los coordinamos y comenzamos a hacer compras inteligentes, basándonos ya en una decisión bien pensada acerca de cuál es el color que nos hace sentir más a gusto, incluso cuál es el que mejor nos hace aprovechar nuestros espacios, porque hay algunos que pueden generar mayor amplitud que otros. Sabemos bien que el color blanco nos ayuda a hacer que los espacios se vean mucho más limpios e incluso grandes. Si lo que ustedes no tienen dentro de su hogar es una excelente iluminación y les encantaría hacer que sus habitaciones se vean mucho más luminosas, bueno, pues esta podría ser una idea increíble. Sin la necesidad de llegar a poner demasiadas luminarias, podría comenzarse a elegir este tipo de ideas, de opciones que son muy inteligentes. La organización también tiene mucho que ver con la funcionalidad. Definitivamente seleccionar algo tan sencillo como una cajita que tenga una ventana puede ayudarnos a visualizar fácilmente todo aquello que colocamos dentro. Esto tiene que ver también con la manera en la que nosotros vivimos nuestro estilo de vida. Si decidimos tener algunos artículos que se estropean fácilmente como unas pashminas, pues aquí está un gancho que es ideal. Y fíjense que la cocina es una de las áreas en las que más se necesita poder tener todo bien organizado, principalmente para poder evitar los accidentes. Sin embargo, no está peleada con la buena decoración porque podríamos elegir un tono como el azul y así resaltarlo. Hay un carrito organizador que definitivamente está bien padre porque tiene este estilo que va bien con una decoración nórdica y además nos ayuda a tener todo en control. Es básicamente un carrito de servicio porque al poder movilizarlo nos facilita la vida. Y miren, aquí está un organizador para los tazones. Si tienen algo de problemas porque se desacomodan o tienden a caerse, pues esto puede evitar esa situación. Y aquí viene una serie de productos que son completamente transparentes. Esto es increíble. A mí me gusta demasiado. Como se pueden observar dentro, por ejemplo, del refrigerador. Incluso podrían ponerse en el área de lavandería si es que se necesitan colocar toallas. Aunque hay algunos organizadores más grandes que, como les digo, pueden tener diferentes colores, aunque sea solamente en el borde. Aún así tiene que ver con los colores que se tienen en casa. Y miren, estas cajas realmente considero que se encuentran muy económicas o es que las he visto en un precio más elevado a lo largo del año. Son una buena opción y también mantienen ciertos colores como este amarillo bien vibrante, el turquesa, también se encuentra el negro y el básico gris. Este tipo de organizador me dejó varias dudas. Se ve como si fuese una escalerita, pero en realidad, ¿ustedes para qué lo utilizarían? Definitivamente a mí no me viene alguna idea de inmediato. El organizador que tenemos aquí cuenta con una base blanca en la parte inferior para poder organizar muy bien los huevos y así tenerlos en un lugar donde se puedan conservar y no se vayan a romper. Este tipo de cajitas definitivamente tienen muchísimos usos. Esta es mucho más abierta. Aquí se podría colocar, por ejemplo, un poco de fruta. Y me encanta que se puedan encontrar en diferentes tamaños y con propósitos diversos porque eso enriquece mucho más el uso que se les da. También hay algunas cajitas con divisiones. Estas dicen que son multiusos. Definitivamente aquí se pueden colocar cualquier variedad de artículos que sean pequeños y así poder tenerlos siempre muy bien. Este otro organizador que también es multiusos viene ahí con la propuesta de que se guarden algunos peines y podría funcionar. Esto se podría colocar en el tocador y quedaría bien. Esta cajita podría ayudar muchísimo para una decoración de estilo farmhouse porque tiene esta madera que resalta demasiado. Además, ese espacio con la pintura en tono negro en la que podría ponérsele algún mensaje o palabra. Y ya vieron cómo todo va tomando más sentido cada vez que avanzamos en el recorrido porque aquí encontramos algo tan sencillo como este accesorio para poder hacer el planchado de la ropa en diferentes colores. Y si lo consideran, bueno, pues podrían elegir desde el momento del organizador hasta ese accesorio. Aquí nos encontramos con otra opción. Este es un carrito organizador. Definitivamente no es muy grande, pero sí bastante accesible para colocar en cualquier espacio. Y miren, este es un bote de basura de 5 litros. Ahí trae la propuesta para poder engancharlo en alguna puertita, superficie, vaya, para que no quede justamente recargado o puesto simplemente en el piso. Esto es muy útil. Y miren, aquí vamos a observar otro tipo de organizadores. Estos sí son translúcidos. El único detallito que les podemos encontrar es la agarradera color azul. Así que no es algo que conflictúe demasiado sus espacios. Y de este lado estamos viendo un organizador transparente que no es demasiado alto. Y como están viendo ahí, la propuesta es para colocarlo en el refrigerador. Así que esto está muy cool. Hay de diferentes tamaños. Y podríamos elegir, por ejemplo, alguno como este que trae incluso una válvula en la parte superior para abrirla o cerrarla y así hacer que tenga mayor o menor ventilación lo que hayamos colocado en su interior. Ya han visto el precio del limón. Definitivamente está por los cielos en $80 pesos, $60. Ojalá que esto termine porque yo sé que la mayoría de las personas lo consumen demasiado. Así que espero que pronto lo podamos encontrar en un precio más asequible. Gracias por haberme acompañado durante este video. Le mando saluditos a Verónica Olvera. Gracias por tomarte el tiempo de dejarme un lindo comentario en el área de comunidad. Lastimosamente nos bloquearon los comentarios en los dos videos pasados. Definitivamente esto es algo que nunca me había ocurrido. No es algo que yo esperara, pero pues no hay nada que yo pueda hacer para ello. Por eso también comparto con ustedes la miniatura del video en el área de comunidad que si ponen simplemente en el buscador de YouTube Mont Montoya y le dan clic a la foto, ahí se va a abrir la página, bueno más bien el canal, y en la cuarta pestaña superior podrán dar clic en la parte que dice comunidad y ahí se encuentra el aviso de todos los videos que subo. Además de ello los comparto en Facebook para que siempre puedan estar enterados cada vez que hay un nuevo videíto. Los voy a estar esperando con todo el amor del mundo en el próximo video.